¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el corto Hay una de las cositas que agarramos Y ahora vamos al segundo piso Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos comprando casi todos son regalos regalo para mi abuela, para mi abuela para la familia porque este fin de semana nos vamos a juntar y vamos a tener unas fiestas vamos a jugar y este me lo compré para mí ya estamos viendo las últimas cosas y ya nos vamos gracias a Eli que me está ayudando como siempre ¡Hola! Hoy es un nuevo día ayer me olvidé de terminar el vlog estoy de nuevo con Eli y ahora vamos a ir al abasto porque en un rato empiezan el fecha de shopping ya está para empezar estamos acá en el abasto y bueno ya vimos que el primer local va a ser Rapsodia que van a hacer descuento que van a hacer descuento que van a hacer descuento o sos muy alto para mi el primer local va a hacer Rapsodia pero bueno a nosotros no nos interesa eso y ahora vamos a ir al abasto y no nos interesa Estamos haciendo un pequeño break de la locura, perdonen el desastre, me pedí obviamente la mi tarta favorita y voy a probar el Toffee Nut frío, que me encanta, sin crema porque no me gusta, osea si me gusta la crema pero no me gusta, es fin de la bebida y del cafeinado, porque si no después no me voy a dormir, actualización de la situación, Eli se compró su regalo, bueno, digamos, ya está el regalo, eligió ese regalito, hola, ayer otra vez, me olvidé de terminar el vlog, pero bueno, ya estoy en la casa de mi abuela y esta noche vamos a celebrar navidad acá. Pequeña actualización, recién terminamos de comer y bueno, nos sacamos algunas fotos porque ahora me dan miedo los juegos artificiales. Compré estas cosas de todo moda, así que nos sacamos fotos y está buenísimo, me encantó. Como siempre, gracias por mirar, que tengan unas felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo y los espero en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!